¡Suscríbete al canal! La película de la que voy a hablar a continuación intenta evitar en todo momento la palabra vampiro y no, no estamos hablando de la mejor película de ese género que fue en los años 80 dirigida por Catherine Bigelow Hoy traemos el ansia ¡Ansia! ¡Ansia! ¡Ansia viva! ¡Ansia rota! ¡Ansia viva! ¡Ansia rota! ¡Ansia viva! Dirigida por Tony Scott, el hermanísimo de Ridley Scott, un director que nos dejó no hace mucho tiempo y del que podemos rescatar bastantes buenas películas como Amor a quemarropa Top Gun, esa oda al homoerotismo de pilotos de cazas y del cual el último crítico fascinado por Maverick se puso su imagen como icono hay que destacar que como venía del mundo del videoclip y un poco influenciado por la forma de fotografiar las películas de su hermano sobre todo Blade Runner, del cual aquí hay bastantes similitudes nos sorprende con una ópera prima que intenta ser bastante arti en ciertas maneras y que por muchas ínfulas artísticas que pueda tener la misma cuesta tomarla en serio La película está protagonizada por una bellísima Catherine Deneuve una de las musas del cine francés y de Luis Buñuel así como Susan Sarandon que estaba pidiendo a grito ser un mito erótico después del Rocky Horror Picture Show y también por un actor llamado David Bowie que aparte era cantante El rey de los Goblins que bonitos recuerdos me trae dentro del laberinto y que paquete se marcaba David Bowie en dicha película para una película infantil La película comienza con rollo ochentero más no poder estamos hablando de un montaje paralelo que luego se va repitiendo en la cinta durante todo el rato y quizá puede llegar a hartar en cierta manera al espectador quizá porque era la primera película del bueno de Tony Scott pero bueno, la discoteca mola mucho es un rollo gótico, discoteca, rollo movida, madrileña pero americana en el cual nuestros protagonistas David Bowie y Catherine Deneuve van en busca de sus presas lo que parece una cita de swingers que todos hemos hecho en un club gótico pronto deriva en algo más siniestro Como habíamos dicho, la película comienza en un club gótico muy guay en el cual nuestra pareja de protagonistas va en busca de víctimas pero la película deja claro que no estamos ante otra típica película de vampiros también tiene mucho que ver con ese montaje de videoclip acelerado e intercalado que se va a repetir a lo largo de la cinta cosa que en algún momento de la misma a mí me ha podido allegar a hartar pero bueno, dejando claro que estamos ante no la típica película de vampiros el grupo Bell House, que aquí prácticamente está haciendo un videoclip dice que Bella Lugosi is dead La cacería continúa en la casa de las víctimas pero prometiendo lo que dice la película que va a ser terrorífica y erótica tenemos nuestra sesión de pechos, pechos ochenteros pequeñitos pero deliciosos y luego un poquito de terror porque nuestros protagonistas en vez de morder se dedican a cortar con una pequeña navajita que llevan a modo de colgante Terror y sexo La película claramente tiene una clara pretensión de intentar ser moderna, avanzada a su tiempo una de las referencias reconocidas por el propio director Tony Scott era que una de sus películas que miró con el ojo pequeño para realizar la misma, esta en concreto se trataba del hombre que cayó a la tierra de Nicolás Roegh con el propio David Bowie quizás esas pretensiones se ponen imágenes bellas estilísticamente que podíamos decir que podría ser una película muy arti de las que se hacen hoy en día de cosmatos de Nicolás Bidding Ref aquí se queda un poco en la superficie tanto artificio, tanta belleza, tanto estilismo quizá queda más de fórmula de videoclip barato que de una película arti si bien es cierto que los primeros 20 minutos de la película son realmente apasionantes porque nos meten de lleno con ese ritmo acelerado en los quehaceres diarios de una pareja de inmortales o vampiros aunque no se les mencione expresamente es más, le he visto bastantes similitudes por el rollo ochentero por ser esclava de su época con la película de Russell McCalkey protagonizada por nuestro bizco favorito Christopher Christopher Lambert la verdad que se ha dicho es que parte de una buena idea pero luego creo que tanta escena, tanta cámara lenta tanta belleza lo que hace es ralentizar el ritmo de una película que apenas dura una hora y media cuando podría haberse tratado perfectamente de un capítulo de Black Mirror por poner un ejemplo de unos 50 minutos y lo hubiera quedado muy apañadamente pero bueno, todo parece que se esté cociendo a fuego lento como la trama del propio David Bowie de cómo envejece y cómo la sensación de que el amor es finito y el amor por lo tanto es lo que mata a los vampiros que cuando tu creador o tu creadora deja de amarte estás condenado a morir es una forma para que entre el personaje de poco a poco de Susan Sarandon como la nueva compañera de Catherine Deneuve para justificar una escena lésbica al final toda la belleza, todo el estilismo se ha resumido para llevarnos a una secuencia que fundamentalmente es verle los pezones a la buena de Susan Sarandon una escena gratuita pero por otro lado muy divertida para demostrar que esta película es sexy y erótica pero volvemos a lo que estáis viendo no he ralentizado yo la imagen es a jodida cámara lenta hay ideas muy buenas como la sensación de utilizar el vampirismo y la inmortalidad como reflexión profunda de que el amor, el concepto que tenemos de estar enamorados tiene fecha de caducidad y al final cambiamos de pareja si fuéramos seres inmortales que están condenados a vagar por el mundo alimentándose de otras personas al final cambiaríamos de pareja como quien cambia un reloj son ideas muy interesantes pero son ideas que son como destellos a lo largo de la película también hay que destacar la maravillosa labor de maquillaje del encargado del exorcista en el cual vemos al joven David Bowie ir en nada, en cuestión de 5 o 6 minutos ser un hombre octogenario y el cual hay que alabar la interpretación del propio actor porque sigue interpretando con mil capas de maquillaje la película se estrenó en Cannes con división de opiniones pero todas destacaban lo mismo que era una película tremendamente pretenciosa pero de contenido bastante vacía con ideas visuales muy atractivas y hay que destacar que es una película que una vez vista con el paso de los años, es hija totalmente de su época de los años 80 y se le ve con cierto cariño se ha convertido con los años en una película de culto hasta llegar a que hay una miniserie que podéis encontrar por ahí de unas dos temporadas a modo de antología dirigido en muchos capítulos por el propio Tony Scott o Russell McCullough sobre el vampirismo, el erotismo, el terror y la muerte temas por otro lado muy clásicos que se tratan en las novelas de Rame Stoker y que se intentaron readaptar en los años 80 y posteriores de forma desigual hay que decir que esta película alberga las mismas virtudes que defectos para mí una película interesante pero sin ser gran cosa y que siempre es guay ver otra vez a David Bowie aunque yo como actor lo veía más o menos normalito su presencia fílmica es maravillosa y siempre quedaba bien con actrices como Catherine Deneuve o la propia Susa Sandon con la cual tuvo un romance después de haberse conocido en este rodaje así que bien por ti Duque Blanco por lo tanto le voy a poner tres estrellitas creo que es lo justo porque es una película que se deja ver, dura una hora y media aunque podía durar una hora de tanta cámara lenta que eso me pone muy nervioso cuando se repite otra vez el recurso una y otra vez tres estrellas y va que chuta pero bueno, invita a hacer swingers en club góticos y eso siempre mola se os quiere y eso siempre te puede